Sin ti, sin mí, sin tener amor Es difícil vivir Sin ti, sin mí Ya nada puede existir Es tan sutil poder sobrevivir Con la sensación de animarse a dar amor Soñar y ser modos de querer Una mano en el dolor Para comprender Sin ti, sin mí Sin el gran amor Que tenemos aquí Sin ti, sin mí Es imposible resistir Puedes dejar correr la vida Sin perder la sensación De sentir y dar tu amor A cada quien pueda comprender Que está viva la ilusión Y hay un solo ganador Nuestro amor Sin ti, sin mí Sin el gran amor Que nos toca vivir Sin ti, sin mí Es imposible resistir Prométeme la luz del sol Y deja que una vez me muestre su calor Yo lo compartiré Yo lo compartiré Lo daré En rayos de ilusión Daré mi corazón Sin ti, sin mí Sin ti, sin mí Sin ti, sin mí Es imposible resistir Es imposible resistir